El finado Aquí estamos con el segundo periodo Eficiente La comunicación entre LeBron James y Cabo El Pol Que viene anotando sus dos primeros puntos Salto en retirado y viene Recuperado allí Murray Repartiendo De Rosan Murray De Rosan Hoy estaban pidiendo falta ofensiva No se la dieron Mientras aparece Pogo En el partido anterior no hubo participaciones De Marco Bellinelli De Rosan de nueva cuenta El que administra de la NBA Viene concretando los dos Eficiente de San Antonio Al ataque otra vez Lakers Dándole rotaciones Kuzma busca espacio Los otros tenemos que adaptarnos Y es que ha dominado claramente En ese último periodo El cuarto O más bien el tercer cuarto Donde salieron bien las cosas Para el equipo que maneja Frank Bogle En su primera temporada Asombro Yabal y Magui 102-85 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos!